Hola, buenos días a todos. Quiero agradecer una vez más al Colegio Mexicano de Urología, al doctor Ignacio López Caballero, al comité organizador, a la Confederación Americana de Urología, la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes. Hablaremos un poco sobre la optimización en el manejo del cáncer urológico durante la pandemia COVID. Como nosotros sabemos, la pandemia obviamente ha cambiado nuestras vidas radicalmente desde hace más de un año. Estos son los casos que están reportados al día de hoy son más de 155 millones de contagios con más de 3 millones 242 muertes que ha cobrado el COVID, que ha transformado nuestra forma de ver la urología, nuestra forma de actuar, nuestra forma de relacionarnos y ha influido en muchísimos aspectos de tipo económico en los diferentes países. Cuando analizamos la data de cuáles son los números confirmados hasta el 26 de abril en América Latina y el Caribe, vemos que el primer lugar lo ocupaba Brasil con más de 14 millones 340 mil contagios. El primer caso fue detectado en Brasil en febrero del 2020. Cuando vamos a analizar los números de defunciones, la primera defunción fue reportada en Argentina el 7 de marzo del 2020. Actualmente a la cabeza de los países latinoamericanos se encuentra Brasil con cerca de 390 mil 797 defunciones al corte del 26 de abril del 2021. Definitivamente la pandemia ha cambiado, ha movido los sistemas de salud desde los sistemas de salud universal hasta los sistemas tan frágiles de salud como los tenemos en América Latina. Todos nuestros sistemas de salud se han visto saturados, colapsados, con un desabastecimiento que ha influido en la atención de todos los pacientes urológicos, principalmente de aquellos urooncológicos. La pregunta es qué capacidad tenemos en los hospitales de América Latina y el Caribe para afrontar la pandemia durante este año y más que llevamos de ella. Tenemos que analizar diferentes aspectos, las condiciones sanitarias de nuestros países, las condiciones demográficas y las condiciones sociales que influyen en nuestra población. Ese es un estudio muy interesante publicado por la doctora Débora Costa de Argentina en la que nos hablan sobre cuáles son los factores que pueden influir en la atención a los pacientes en general. Vemos que tenemos que hacer un alto sobre el número de camas hospitalarias que tenemos en nuestros países. Tenemos que ver qué población tenemos, la edad de la población, los porcentajes de urbanización, como vemos, van desde un 95 por ciento, por ejemplo, que es Uruguay, hasta ahí tiene un 56 por ciento de urbanización. El porcentaje de la población con servicios de saneamiento básico en nuestros países. Entonces, tomemos en consideración todos estos factores cuando hablemos de qué medidas podemos implementar en América Latina. Si nosotros vamos a los números del gasto público, que también es un factor muy importante, ver qué recursos tenemos en cada uno de nuestros países. Este es un reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde el gasto en México para lo que es la salud va de, ha disminuido un 18 por ciento del 2020 al 2021. Por lo tanto, es importante cuestionarnos, preguntarnos cómo hemos afrontado la pandemia en los diferentes servicios. Bueno, miles de publicaciones han salido en el transcurso de este tiempo, sobre todo los diferentes servicios de urología, cómo han afrontado la pandemia. Tenemos que se han establecido los diferentes pilares en los servicios, cómo es la cirugía, la priorización de los procedimientos y la cirugía, la telemedicina como consulta externa y lo que es la teleeducación. Han sido los factores que han reinado. Ese es uno de los primeros estudios que es importante mostrarlo. Es de uno de los grupos de España, que es el Hospital Ramón y Cajal, que sin lugar a duda Madrid ha sido uno de los de las ciudades más afectadas en el continente europeo durante la pandemia. Ellos trataron de analizar cómo, una vez declarado el estado de alarma, qué pasaba en su servicio durante esas cuatro semanas. Entonces, es muy similar a los resultados que se muestran en diferentes centros de Europa, en donde obviamente hubo cese de la actividad urológica. Ellos las dividieron por fases durante la fase uno de alarma. En la fase dos, obviamente, la incorporación de urológos al equipo de grupos COVID. En la fase tres, hubo un repliegue y priorización de la actividad quirúrgica, como todos sabemos. El trasplante, hubo una disminución de la donación de un 8.3 a un 0.7%. Prácticamente, si nosotros analizamos otro estudio muy importante que analiza cuál ha sido el comportamiento en los centros urológicos, eso es un estudio del doctor Oderda, en el cual se analizaron 57 centros urológicos para ver de qué forma había impactado el tratamiento en pacientes urológicos. Durante el periodo del primero de marzo al 31 de marzo, un total, vieron que aproximadamente el 50% de las cirugías se retardaban alrededor de 30 días. Las cirugías más afectadas, obviamente, fueron la prostatectomía radical, hubo una reducción un 53%, cistectomías en un 41%, nefrectomías parciales en un 53% y nefrodectomía en un 52%, así como las biopsias. Psicológicamente, ha afectado a todos los médicos residentes y a todo el personal médico con aumento de un porcentaje en depresión cerca de un 32.8%. La pregunta es cómo lo hemos gestionado en los servicios de urología en América Latina. Prácticamente ha sido dependiente de la forma como nuestros gobiernos han reaccionado a la pandemia. Es muy heterogéneo en toda América Latina. Este es un estudio de la Confederación Americana de Urología que realizamos una encuesta cerrada de 35 preguntas entre el 1 de abril y el 30 de abril del 2020. Tomemos en consideración que estos números han sido reportados durante la primera ola en América Latina. El 62% de ellos fueron localizados en Sudamérica, los de los responders, y en Centroamérica y Norteamérica cerca del 29.7%. ¿Qué vimos? Aproximadamente el 60.9% fueron únicamente cirugías de urgencias y cuando vamos a analizar los números de términos de cirugía oncológica, cerca del 63.6% fueron designados a lo que es la resección de vejiga, el 69.3% a orquietomía. Esos fueron nuestros números en aquel periodo. La pregunta es ¿qué va a pasar con los pacientes urooncológicos en el ámbito latal? En términos de diagnóstico, tratamiento, seguimiento y implicación de los pacientes en ensayos clínicos. Las preguntas frecuentes, ¿cómo seleccionamos? ¿Cómo priorizamos a los pacientes? ¿Qué tratamientos deben de continuarse? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y qué recomendaciones debemos seguir? Consideraciones generales, tenemos que tomar en consideración la edad, las comorbilidades, la priorización de las patologías urooncológicas, estadio y tipo de cáncer, el incremento del riesgo de mortalidad durante la infección. Sabemos que es inherente, son estudios durante las primeras olas donde vemos que los pacientes oncológicos son más afectados para el riesgo de infección y muerte. Todos conocemos las líneas guías europeas, diferentes asociaciones han implementado para poder priorizar la atención al paciente oncológico, tanto en diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Diferentes revisiones sistemáticas se han publicado para poder priorizar estas cirugías, diferentes trabajos, sobre todo los primeros trabajos de los grupos italianos en donde obviamente ellos priorizaban las cirugías oncológicas y cuáles han sido sus números. Bueno, los aspectos más importantes que tenemos que tomar en consideración al día de hoy para poder establecer medidas en atención al paciente urooncológico en América Latina es la reorganización de la cirugía selectiva. Tenemos que diferenciar aquellos pacientes oncológicos, individualizar y priorizar en base a las líneas guías. Nosotros en América Latina tenemos que transpolar las guías clínicas y readaptarlas a nuestros diferentes sistemas de salud y protocolos internos de nuestros hospitales. Tenemos que implementar protocolos internos de seguridad, modificarlos, realizar encuestas telefónicas para ver previo al ingreso del paciente, pruebas de PCR, distanciamiento social. Tenemos que tratar de que nuestros pacientes obviamente tengan una alta hospitalaria pronta y el seguimiento a través de la telemedicina. Sin lugar a duda ha sido una de las cosas que nos ha traído la pandemia, la implementación de la telemedicina como una herramienta útil. Esta es una encuesta realizada por el doctor Justin Dubien en donde vemos que los urologos previos a la pandemia utilizamos un 15.8% en lo que es la telemedicina y actualmente el 80.9%. Entonces obviamente tenemos que tener aspectos importantes para la implementación, diferenciar pacientes oncológicos, no oncológicos, características de los pacientes y si realmente los pacientes requieren ser visitados o no. Hay muchas recomendaciones para su uso adecuado. Recordemos utilizar siempre lo que son las líneas del hospital, las líneas seguras, no teléfonos propios ni lo que son dispositivos particulares, no. Ahora tenemos que hablar de la vacunación, que también es otra herramienta. Prácticamente vemos que a nivel mundial los índices o los porcentajes de vacunación se han movido en forma dramática. América Latina seguimos en retraso en términos de vacunas. ¿Es segura la vacunación para los pacientes oncológicos? ¿Qué tipo de agentes o vacunas tienen que darse? Prácticamente todos los pacientes deben ser vacunados. Debemos estratificarlos por estadío de la enfermedad y el tipo. No es recomendado administrar la vacuna para pacientes con quimioterapia. Deben de vacunarse ante el inicio del tratamiento inmunosupresor. Criterios para posponer la vacunación solamente en aquellos pacientes oncológicos con terapia activa, con inmunoterapia o inmunosupresor, o en los que estemos utilizando corticoesteroides a altas dosis. En pacientes con cáncer de próstata recibiendo radioterapia o deprivación androgénica, sí vacunarlos. En pacientes con cárcel de vejiga recibiendo BCG, sí vacunarlos. Y en aquellos pacientes que reciben inmunoscheckpoint, sí vacunarlos. Hay que priorizar a aquellos pacientes con quimioterapia activa, pacientes con radioterapia y pacientes que han recibido la premolizumab, atesolizumab y adelumab. Y aquellos pacientes en los cuales obviamente se van a realizar una cirugía próxima. Es importante la atención primaria del paciente en forma integral saber que el COVID obviamente nos trae muchas consecuencias a nivel metabólico, a nivel funcional tardías. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a ellas, estar informados en todos los aspectos. Y la investigación nos separa durante la pandemia COVID diferentes conductas en clinical trials y guías para poder llevar los estudios clínicos se han implementado. Entonces, en conclusión, tenemos que considerar el riesgo y los beneficios para la intervención activa en la población urooncológica. Tenemos que posponer una cirugía lectiva o quimioterapia. Debe ser considerada y priorizada en base a cada tipo de cáncer, a cada estadio. Es indispensable realizar un consenso multidisciplinario para la toma de decisiones, implementación de circuitos de telemedicina. Obviamente requerimos mayor investigación en protocolos que permitan entender la virología en la población oncológica. En conclusiones, la pandemia nos ha mostrado la vulnerabilidad de los sistemas sanitarios, nos ha enseñado la implementación de nueva tecnología, teleconsultas, teleeducación, rastreos, congresos y sesiones como la de ahorita. Nos ha potenciado la investigación en urología. Veamos que nos ha dejado cosas muy positivas y sobre todo nos ha permitido entender la vulnerabilidad humana, la solidaridad y la humanidad. No nos olvidemos que en América Latina el fenómeno socioeconómico y sanitario es otro factor que ha permitido que la pandemia golpee más. Y bueno, obviamente es necesario que nuestros sistemas de salud cambien, que exista una equidad y reformas sanitarias que nos permitan caminar hacia una atención universal de salud. Por último, quiero agradecer al Colegio Mexicano de Urología, al doctor Ignacio López Caballero, al doctor Eric, editor del Boletín Mexicano, la oportunidad de poder llevar a cabo este interesante proyecto entre la Confederación Americana de Urología, el Colegio Mexicano, en donde es un boletín de casi 25 manuscritos, en donde se mostrará la realidad urooncológica en el ámbito latán. Bueno, pues agradecer una vez más y esperemos que nuestras ciudades vuelvan a brillar como antes. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por ver el video.